César contra Palacio Empezando desde ahora ¿Listos? Ya, arranquen Pénganse Y esta es para vos Me la enseñó el gato César ¡Cabecealo! Cuidado Daniel, San ¿Te quiere cabecear el pie? ¿Te quiere cabecear? ¡Ay! 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 ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ay! 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 ¡Ganaste! ¡Dani! ¡Ganaste! ¡Dani! ¡Dani! ¡Ganaste! Para vos, gato César Para vos Que me enseñaste todo Para vos, gato Y los nominados A mejor patada del año Son César contra Palacio Y Daniel San Contra el rubecito ese Que no No sé cómo yo No me acuerdo Y el premio finalmente Es Para El gato César gana este gato, bueno, nos informa que no pudo venir a buscarlo personalmente al premio porque está preso, pero felicitaciones gato